Los principios de la verdad son siete. El que comprenda esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kivalión. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si te suena es porque es el principio más popular del Kivalión. El Kivalión. Seguramente ni te suena el Kivalión pero te suena esta frase, ¿no? O sí. O te suena y estás listo para escuchar de qué va el Kivalión. Y si no, quedate en Digital Love que hoy vamos a estar hablando de esto, ¿eh? De las siete leyes universales que gobiernan al cosmo. ¿Cómo estamos, chicas? Emocionadas, se puede decir. Emocionadas porque es un tema que teníamos en el tintero hace un montón. Y creo que finalmente estamos listas. Recibimos las señales suficientes. ¿Ustedes? Perdón, perdón. Sí. No es casualidad que hoy estemos las tres, que es el número de la perfección. Haciendo un programa sobre las siete leyes. Y como bien lo dice, las leyes, ¿no? Son leyes espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Son las bases sobre las cuales vamos a poder tener una vida espiritual maravillosa. Así que quédense ahí que realmente lo estamos haciendo con muchísimo amor y dedicación. ¿El tres es el número perfecto? Es el número perfecto, el número del triángulo. Y el cuatro es el número de la tierra. Es el número de los cuatro puntos cardinales de los cuatro elementos justamente. Por eso el siete es un número tan perfecto y universal, digamos. Me está cayendo toda la data en este momento. ¿Y el ocho? Cande, ¿cómo estamos buscando? Muy bien, muy bien. Muy entusiasmada con este tema. Como decíamos, lo tenemos en el tintero. Y de pronto, a medida que iba pasando el tiempo, como que empezaba a aparecer, ¿no? Apareció un oyente hace un tiempito que nos escribió un mensaje cuando estábamos al aire haciendo no sé cuál de todos los descabellados programas que venimos haciendo. Espero que esté escuchando. Espero que esté escuchando. Y si no, lo pueden escuchar, como todos nuestros programas en Digital Love Podcast, en YouTube, donde vamos subiendo todo lo grabado. Para que puedan reescuchar o escuchar por primera vez si se perdieron alguna partecito todo el programa. Pero, esencialmente, lo que me llama la atención del Kivalión, y en esto los convoco todos a que se queden y le presten un toque de atención a este programa, es que nada de lo que se enuncia como estos principios que rigen el universo, que rigen el macro y microcosmos, les va a sonar raro. Todo lo tenemos como bastante incorporado, pero no está de más darle un orden didáctico y empezar a ver cómo esto rige en nuestra vida cotidiana también, ¿no? No solamente en un sentido evolutivo, espiritual, sino en todo lo que nos sucede todos los días, estos principios están presentes. Eso me deja un poco más tranquila. Bien, el viernes pasado hablamos de Ikigai, ¿no? Que es el concepto japonés para ser feliz. Esto del Kivalión, ¿puede ser que sea como, no sé si como el secreto, pero como una herramienta para vivir súper bien? Yo creo que es algo bastante más profundo que una herramienta, ¿no? No es tan utilitario, y creo que también muchas de las corrientes New Age, y con esto no estoy atacando a nadie, ¿no? Simplemente mi opinión personal, simplifican al utilitario cuestiones que son mucho más trascendentales que la materia, son mucho más trascendentales que el mundo de las apariencias, que lo tangible, ¿no? Un poco, y de vuelta, opinión, creo que el secreto simplifica demasiado algo que en realidad es bastante más complejo y profundo, y te manda a tirar un par de afirmaciones y pensamientos positivos para que todo te salga en la vida, y la vida no es eso. La vida tiene matices, lo vamos a ver un poquito en los principios del Kivalión, y no todo es tan sencillito como visualizar y hacerse una tablita donde pegamos todos nuestros deseos, ¿no? Todos sabemos que la tablita nos va a durar lo que nos dure la estabilidad, en el momento que las vicisitudes de la vida nos presenten algo más desafiante, la tablita la revoleamos, y, claro, ¿no? Es mucho más complejo de lo que se comercializa, porque también hay una industria alrededor de estas cosas, ¿no? Lo que tratamos de hacer hoy, o por lo menos lo que yo personalmente vengo a hacer acá, es compartir esto que no es una doctrina, no es una religión, sino que es una escuela de conocimiento, ¿sí? Es una escuela de conocimiento en el sentido de que viene a traernos diferentes reflexiones o principios para ponernos a pensar y tratar de entender aquello que estamos preparados y diseñados para entender, porque el ser humano no vino al mundo, por lo menos de este plano físico, a entender cómo funciona absolutamente todo. En eso, los seres humanos tenemos que darnos por vencidos algún día de que no, en este plano no vamos a descular absolutamente todo el funcionamiento de este algo en el que vivimos. ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! ¡Programa profundo! Sí, es un programa muy profundo. Es una hermosura, la verdad, que se puedan dar este tipo de conversaciones y de información en cualquier medio. Y es muy importante, en contracara, de querer descubrir absolutamente todo. Hay muchas personas que conocemos que viven simplemente en piloto automático y creen que todo lo que pasa por su vida es casualidad, es destino. Y el Kivalión nos viene a traer luz en esto. No es así. Nosotros somos totales co-creadores de todo lo que nos sucede. Por supuesto que van a existir paradojas, situaciones a las cuales no vamos a poder acceder y no vamos a poder controlar, pero nos da herramientas fundamentales para realmente poder sobrellevar cualquier cosa que nos suceda en la vida. Excelente. 3513-64538, arroba digitallove, ok, nuestro Instagram. Bien, estamos escuchando un poquito de Phonics. ¿Tu programa? ¿Acá ando y Bilbao? Gracias. Este, sí, peleando con el micro acá. Como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Ahora, Tamara nos dice, hola, las amo, temazo el de hoy, las remí el banco y seguro lo sienten. El 3 es perfecto y yo soy 33. Perfectazo, ¿será? ¿El 33? ¿33? ¿Por qué es 33? ¿No se sumaría el 3 más el 3? O sea, ¿6? No sé, no sé a qué se está refiriendo, viste, que la numerología es extremadamente... Pero el 33 es número maestro, entonces los números maestros no se suman. Es como el 11, exacto. Ella es 33, o sea, capaz en numerología ella es 33. Claro, es número maestro. Hermoso. Guau, Tamara, qué hermoso que haya llegado a nuestra vida. Yo no soy 33, pero tengo 33 y se están sintiendo muy bien los 33. Es un lindo, es una linda edad. Se te ve, se te ve linda. Ya lo vas a ver dentro de un millón de años, Michaelini. Bueno, bueno, falta un par de añitos. Estamos hablando del Kivalión, que es este documento, o este escrito, que aparece en el año 1908, pero que reúne sabiduría hermética, ¿sí? Sabiduría hermética que data de muchísimos años atrás. Sabiduría ancestral. Si bien el documento del Kivalión aparece en 1908, hay evidencias de todos estos principios en documentos muchísimo anteriores a esto, ¿no? Y que tienen absoluta coherencia con lo que reúnen estos siete principios, escritos por estos tres iniciados, que se mantienen en el anonimato, ¿no? Ellos firman el libro como los tres iniciados. Y esto surge en Chicago, ¿sí? Un poquito para tener data de contexto. ¿No era en Egipto? No, no. El Kivalión en sí. Ah, en 1908, digamos. En 1908, en Chicago. Y la distribución del Kivalión se le adjudica mucho a la sociedad teosófica, ¿sí? Que era esta sociedad que se funda en Nueva York en el año 1875. Esta sociedad que propone desde la teosofía que hay una enseñanza común que precede a todas las religiones, ¿sí? Hay algo que todas las religiones tienen en común y después las religiones arman como su cuento alrededor de eso. Y esto también tiene mucha concordancia con lo que conocemos como la filosofía perene, ¿no? De la que hablaron muchísimos filósofos en la historia. El más reciente, tal vez, y más representativo, Aldous Huxley. Pero lo tenemos a Liepnis. Tenemos un montón de filósofos desde el siglo XVI de esta parte que hablan de esta filosofía perene con este título, ¿no? No significa que no se haya hablado antes de esto, pero que dice, hay un saber común. Hay algo que excede al cuento de la religión. Hay algo que supera a la novela, sin desmerecer a las creencias religiosas, pero a la novela del cuentito de ese mesías que fue. Hay un denominador común que está por debajo de ese cuento. Bien, arroba Digital Love, ok, 3513-64538. Siempre lo decía, por dos es aquí el número. Chacha Provenzal nos escribe, les deseo lo mejor, el mejor programa de radio con la mejor música. Son increíbles, chicas, qué increíbles. Gracias, Chacha. Yo quiero saber quién era este Hermes. Bueno, Hermes. Parece un dios. Es un dios. Es un dios. En realidad lo hacen coincidir mucho con los atlantes por su sabiduría. Se cree que realmente existió. Esto de hermético, que muchas veces escuchamos, no, esto está muy hermético, esta persona es muy hermética, justamente tiene que ver con esto, que son secretos completamente guardados. El ocultismo guardó muchísimo todas estas enseñanzas de Hermes Trimegistro, que en el Antiguo Egipto, que se dice que es donde él murió. De hecho, también se dice que fue el gran mentor de Abraham. Imaginen esto, ¿no? La cantidad de sabiduría que tenía esta persona, que fue mentor de un sabio como fue Abraham en su momento. Y en el Antiguo Egipto se lo denominaba como el dios de la sabiduría, que es Thor. O sea, que Hermes Trimegistro tuvo una calidad espiritual que realmente no era de este planeta. Por eso también se lo deducía como un atlante, se lo imaginaba como un atlante. Porque fue una persona que realmente llevó a muchísimos iniciados, a personas de todo el mundo que se acercaban a los templos de Egipto para escucharlo, para oírlo. Y parece ser que a través de estos tres iniciados es que realmente se escriben estas leyes universales principales. Obviamente hay un montón de enseñanzas que, como dice Cande Bilbao y decimos siempre en el programa, no vamos a poder acceder, a las cuales nunca tal vez accedamos. Pero estas son las bases para realmente podernos persuadir a nosotros mismos del poder que tenemos como creadores de absolutamente todo lo que querramos. ¿Hay un tipsito interesante de la historia de Hermes Trimegistro? Me quedé con la duda de a qué no vamos a acceder, por qué no vamos a acceder. Porque hay un montón de enseñanzas que lamentablemente se quemaron en la biblioteca de Alejandría. Y había muchísimos libros de ocultismo dentro de la biblioteca de Alejandría. Como también estaba el libro, por ejemplo, de Cleopatria. Cleopatria escribió un libro. Y en ese libro había desde secretos de belleza, como a nosotras tanto nos encanta porque somos mujeres, sino también secretos espirituales que sabemos que la mujer tiene un acceso espiritual tal vez un poco más limpio porque somos las más creídas de ese poder espiritual. Y la cantidad de enseñanzas espirituales que había en ese libro nunca las tendremos como tantas del ocultismo o del hermetismo. También en ese sentido, digamos, más allá de la pérdida material de las enseñanzas, lo que plantea el hermetismo, esta corriente de pensamiento o esta escuela de conocimiento que viene de la mano de este Hermes Trismegisto, que significa el tres veces grande, porque se decía que era el más elevado sacerdote, el más elevado filósofo y el más elevado rey. Y por eso tres veces grande, lo que se plantea es que nosotros en este plano físico material en el que estamos viviendo, no vamos a llegar a desarrollar el entendimiento absoluto del todo, porque el todo nos excede. Que recién en otro plano evolutivo, y se supone que este es el recorrido del ánima, del espíritu o de esto que llamamos esencia, vamos a llegar a lograr un nivel más de entendimiento. En ese sentido también, no estamos hechos para entender cómo funciona absolutamente todo, y esto un poco lo podemos ver de la mano de la ciencia. Yo soy una fanática de la ciencia, mal, pero sí también la ciencia ha destinado grandes esfuerzos e inversiones a entender el todo y no se ha ni acercado. No sabemos qué hay adentro de los agujeros negros todavía, y capaz nunca lo sepamos, capaz no estemos hechos para entender absolutamente todo, porque qué sentido tendría la vida si no hubiese nada que nos genere una curiosidad. ¿Cómo me gusta no saber y confundirme, la verdad? Me encanta, me encanta, porque me confundo y empiezo a mirar para arriba como diciendo, Dios, dame el lenguaje del inglés. Que me baje la data, Diosito. Bueno, ¿estamos realizados o no estamos realizados? Estamos realizados, ¿sabes qué? Algo que quería agregar que me quedó en el tintero con respecto a Hermes Trimene Gisto, y con respecto a todas estas documentaciones que sí se conservaron de alguna manera, y que sí datan de mucho antes de 1908, que es cuando sale el Kivalión y tiene mucha concordancia, hay como dos piezas fundamentales. Una es la tabla esmeralda, esta reconocidísima tabla que da los fundamentos de la alquimia, y el Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum es una serie de textos que incluyen muchísimos de estos principios que vamos a enunciar hoy, y que quien recupera y traduce el latín ese Corpus Hermeticum es nada más y nada menos que Cosme de Medici. En el año 1463, este iniciador de la dinastía Medici en Florencia, manda a recuperar estos textos, ya sabemos todo lo que pasó con esta recuperación de ese mundo de la antigua Grecia, en el marco de Edad Media y tirando el Renacimiento también. Y podemos encontrar evidencias muy claras también en los diálogos de Platón. Diálogos de Platón que hablan de una cultura ancestral, esta Atlántida famosa que data de 9.000 años para atrás de la época de Platón, y que habla de una gran biblioteca, el Templo de Saís, donde había textos que hablaban de esta civilización antigua y de todas estas sabidurías que van hirviendo a medida que vayamos desarrollando los principios que tienen mucho que ver con lo que sabemos de Aristóteles, Platón, Spinoza. ¿Cuántos filósofos se les cruce por la cabeza va a tener un punto de contacto con esto? ¿Y si no sabemos de ningún filósofo? Bueno, para eso escuchamos Digital Love. Por las dudas, pregunto Empire of the Song. Muy bien. Bajo la data. Pero no conté, no conté. Bajo la data. Escuchame, hay gente que dice, bueno, dale, yo estoy escuchando, quiero saber de qué van a estar hablando esto. Es complejísimo. Esto es simplemente una pincelada. Sí, los invitamos a que lean el equivalón o que investiguen un poco más si les interesa, pero hay que partir de una noción, como toda filosofía, hay que partir de una noción inicial, ¿no? Que es la concepción del todo. ¿Qué es el todo para el armetismo? Es lo mismo que para, por ejemplo, programas que hemos hecho acá, la causa primera para Aristóteles, ¿sí? O también para Platón, para Pitágoras, o eso que es por causa propia, ¿sí? Que es por causa de sí mismo, que no es efecto de algo, sino que existe por la esencia de existir. La causa sui de Spinoza, lo que Spinoza llamaba, si escucharon el programa de Spinoza van a entender, si no lo pueden escuchar en nuestro podcast, esa natura naturans, que algunos llamamos Dios, universo, lo que sea, pero eso que rige absolutamente todo lo que podemos percibir, e inclusive lo que no podemos percibir. Algo que existe por razón de sí mismo. Básico. Medio complicado. Pero no es básico. Simple. Tampoco es simple. Sencillito. Hay tantos Maicolini del otro lado, te lo aseguro. Te lo explico más llanamente, algo que no tiene un antecedente, ¿sí? No tiene un antecedente, un precedente. Algo que existe por causa de sí mismo. Por sí solo. Sería como el punto de partida, sería como el punto de partida de todo lo que es, ¿sí? Claro. Hay algo que inició todo esto. Que como hablamos afuera del, claro, el Big Ben, o simplemente lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar universo, es eso que envuelve absolutamente todo, valga la redundancia, no simplemente lo que podemos ver, tocar o percibir, sino esos sueños tal vez que tenemos premonitorios, y de repente sucede lo que habíamos soñado, sino también esos tiempos, el tiempo presente, el pasado, todo engloba dentro de, por así decirlo, un cuadro gigante en el que está metido absolutamente todo ahí adentro. Por eso mismo, cuando muchas veces uno se pregunta, bueno, si Dios es el todo y Dios es el creador, ¿cómo hizo él a partir de qué creó esas cosas? Y ahora vamos al primer principio, que es a través de la mente. Porque el todo es mente, el universo es mental. Ese es el primer principio, justamente por esto, porque a través de la mente empieza la creación. Bien. Esto está bueno también entender en este principio de todo es mente, si el universo es mental, ¿qué es la mente? La mente entendida como un puente entre la esencia y la apariencia, que la apariencia vendría a ser la materia. Si nosotros nos ponemos a pensar así como para bajarlo bien al llano, nosotros tenemos un cerebro que es un órgano que genera distintas conexiones eléctricas, pero que su expresión es en términos de mente. La mente es intangible, no sabemos dónde está, no sabemos qué es, no sabemos de qué está compuesta. Conocemos el vehículo que hace que la mente aparezca, pero no sabemos qué es esa mente. Esa mente vendría a ser como un puente entre, para el hermetismo y en el marco de estos principios, entre lo que es la esencia o lo que es el espíritu con el mundo material, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que vivimos, ¿no? Sería como un nexo. Para poner un ejemplo bien, bien clarito, como una analogía que sirva para entender, es como si alguien que, yo por ejemplo tengo muchos problemas de vista y uso lentes de contacto, ¿no? Para poder ver. Yo para poder conectarme con el mundo material en el que vivo, tengo que ponerme un lente de contacto. Si mi lente de contacto se ensucia o está viejito y lo tengo que tirar... Pues no vas a ver una miércoles. No voy a ver una miércoles. Se me interrumpe la conexión entre mi yo interior con el mundo externo. Eso vendría a ser la mente. Y así como un lente se puede ensuciar o romper, también la mente se puede embarrar un cachito, ¿no? Claudia nos dice, hola chicas, genial el tema de hoy. Ahora analizar e investigar la idea es aprender más. ¿Les asustes? Sí, y la idea también es bajar un poquito este libro tan complicado, porque es bastante arduo de leer. A tierra. A tierra y realmente darle una operatividad, ¿no? Darle como una practicidad a todo esto, porque es bastante difícil, porque que alguien venga y te diga, no, sí, el principio del mentalismo, el todo es mente, el todo es un... y no vas a entender nada. Entonces venimos acá un poquito como a bajar estas leyes a la realidad y también cómo poder realmente practicarlas de una manera limpia, ¿no? Hay diferentes ejercicios que uno puede ir haciendo de autoconocimiento, autorreconocimiento y autoconciencia, en el cual uno, a través de, por ejemplo, este es un ejercicio muy cortito del primero, de que todo es mente, y yo digo, bueno, todo es mente, pero si vivo pensando shit, ¿cómo voy a hacer si estoy pensando todo el tiempo cosas malas? O tiendo a tener pensamientos negativos. A todo el mundo nos pasa, a algunas personas les pasa más, a otras menos, pero hay ejercicios para limpiar todos esos preceptos que vienen de la familia o de generaciones pasadas o simplemente de los círculos en los cuales nos movemos, en los cuales, si en cinco minutos yo me pongo a anotar todos los pensamientos que vienen por mi mente, voy a saber cuántos pensamientos positivos y negativos tengo. Cuando uno empieza a hacer esa autoconciencia y a cancelar, porque hay una palabra muy poderosa que es el cancelo, a cancelar esos pensamientos negativos con conciencia, de a poco, porque un hábito se hace de a poco, por eso es que venimos a desarraigar esto del secreto que nos trae de que con estas afirmaciones positivas ya se te pasa todo, no es así, y no nos frustremos por eso, de a poco podemos ir desarraigando esto, ¿no? Y esto es, en definitiva, el principio de mentalismo, como uno a través de su mente o de su cabeza puede conectar con esta mente del todo y cómo hace para conectarlo. Bueno, el cerebro es una computadora, es muchísimo más que eso, es una computadora bioeléctrica, funciona por frecuencias y a mayor frecuencia menos conexión vamos a tener con este todo, ¿no? A frecuencias más bajas, me corregirás, Cande Bilbao, la frecuencia más alta es la alfa. Sí, cuando habla Rocío de la cabeza y el cerebro todos le miramos a Cande como, ¿va bien? Va bien. La frecuencia más alta es alfa, la más baja es beta y la más baja es teta y aprendiendo a meditar con las frecuencias más bajas es cuando nosotros realmente podemos conectarnos con este todo porque todo el sistema psicosomático se siente como en un estado de relajación, de paz y es en el momento en el cual no estamos abrumados por esos pensamientos negativos todo el tiempo, ¿no? Claro, un poco a eso iba con esto de limpiar esos lentes, ¿no? ¿En qué sentido? Y fundamentalmente hay que entender que todos estos principios se relacionan entre sí, ¿no? Yo creo que lo valioso que tiene esto es empezar o por lo menos seguir entendiendo que no somos seres tan individuales como creemos, ¿no? Este individualismo que nos lleva en lo mundano a cosas tremendas, empezar a entender que somos parte de un todo, que todo lo que hacemos va a tener un efecto en ese todo, que estamos interrelacionados y que esencialmente estamos unidos porque somos una expresión de esa mente del todo, ¿no? Un poco esto, repito y lo voy a refritar porque tiene mucho que ver, lo hablamos cuando hablamos de Spinoza, en ese sentido que nosotros somos natura naturata, somos una expresión de ese todo, somos en parte de ese todo, no estamos divorciados de esa fuerza creadora, ¿no? Y en ese sentido estamos vinculados, esto nos invita un poco también en un sentido más práctico y más bajado de la vida cotidiana, che, loco, empecemos a darnos cuenta de que nos tenemos que tratar mejor, de que tenemos que cuidarnos más y conocernos un poco más nosotros a nosotros mismos para poder desde ahí ofrecer algo más nutritivo para ese todo del que formamos parte. De esto también nos habla la teoría general de los sistemas, de Bertrand Laffy, que le hablamos en su momento en el efecto mariposa, el todo es más que la suma de las partes, nosotros no somos una parte aislada, somos parte de un sistema y vamos a tener un efecto sobre sistema, ya vamos a entrar un poco más en el cauce-efecto, pero yo creo que ese es el valor de esta sabiduría hermética, de decir, che, yo no soy tan único como me creo. Y esto que vos decís, Ro, del estado meditativo, es divorciarse un poco de esa individualidad y entender que sos, perdón por el improperio, una mierdita en algo que te trasciende muchísimo más de lo que crees. Por suerte. Esa es la definición de qué somos. Una mierdita, ¿eh? Y a la vez no. Y a la vez no, ¿no? Somos una partícula de la creación, somos una partícula del todo y funcionamos justamente como eso, ¿no? Somos seres únicos e individuales y para la gente que se siente demasiado bien, es como un, bueno, bajo un poquito ese ego y para la gente que se siente súper mal, porque puede suceder, somos lo mejor del universo. Somos parte del todo, somos una parte divina de este todo que es el mundo y el universo. Bien, este primer principio, todo es mente, el universo es mental, ¿qué nos quedó? Una buena forma de entenderlo para llevarlo más a aquellos que están más familiarizados con la filosofía más tradicional es pensar en la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Todo lo que esos tipos encerrados en esa caverna veían en el reflejo de la pared era el mundo para ellos. Todo lo que ellos elegían ver era el mundo y en el momento que uno sale y se encuentra con otra cosa, ese mundo de esa persona cambia. Entonces, todo lo que nosotros decidimos dejar entrar a nuestra mente va esencialmente a trazar nuestra realidad. Nuestra realidad va a ser eso, eso que nosotros creamos desde nuestra mente, ¿no? Y un poquito como para entender esta conexión entre el todo y nosotros desde el hermetismo es un poco el mundo inteligible y el mundo sensible de Platón, ¿no? El mundo que se percibe a través de los sentidos no es el único. Está hecho a semejanza de o como reflejo de un mundo superior que es el mundo inteligible. Y hablando de superior, ¿podemos pasar al segundo principio? Podemos. Podemos pasar al segundo principio. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Exactamente. Y adentro y afuera también incluye lo mismo. Es como una alegoría, digamos. Se llama principio de correspondencia. Obviamente que también interpela a lo que como es adentro es afuera porque tiene que ver con este reflejo, ¿no? Con este reflejo de lo que realmente nosotros podemos trazar a través de nuestro poder personal. Porque las leyes del equivalión vienen a demostrarnos y mostrarnos que en el universo está absolutamente todo a favor nuestro. Tenemos todos los matices que querramos. Los que venimos a decidir somos nosotros. Entonces, hay personas que vienen a este mundo y piensan todo el tiempo y actúan en concordancia con vivir mal. Por ejemplo, comiendo comida chatarra, mirando tal vez contenido que lo único que hace es hacernos sentir peor. Como por ejemplo, estar mirando todo el tiempo las noticias que nos llevan todo el tiempo a este estado de estrés, ansiedad. ¿Y qué nos va a pasar? Si nosotros internamente estamos nutriendo a nuestro cuerpo de comida chatarra, tal vez un montón de vicios, gente tóxica a nuestro alrededor, mirar series tal vez o jugar a esos videitos juegos que son horribles de violentos. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a levantar todos los días con un pésimo humor. Nuestra vida se va a ver reflejada a través de este lente totalmente oscuro y realmente tiene que ver con esto, con la conexión que tenemos nosotros con el resto y cómo realmente esto de como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba es una frase muy bíblica, pero el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos el poder de creación de la misma forma que ese todo, Dios, Universo, como quieran llamarlo, también lo tuvo. Por eso somos partículas de lo divino, como decía antes, partículas de Dios. Por eso como es arriba, es abajo, los que decimos al final somos nosotros. Exactamente. También en ese sentido, perdón, en la correspondencia, tomar esto que lo vemos reflejado, que como de vuelta, la ciencia fue probando todo lo que estos principios denuncian, ¿no? Cuando pensamos en fractales de la naturaleza, estamos viendo esencialmente eso. Como es arriba, es abajo. Lo grande es igual a lo chiquito, se replica y en ese sentido, y más en la línea del desarrollo personal o de que esto nos sirva para una aplicación práctica de algo, conocernos a nosotros mismos, que somos lo más, digamos, lo más accesible que tenemos es nosotros mismos. Entrar en un trabajo de conocernos a nosotros mismos nos ayuda también a expandir eso a lo macro, ¿no? Si yo me conozco a mí mismo y desarrollo una cierta tolerancia para conmigo, con lo lindo, con lo feo, con lo bueno, con lo malo, probablemente eso también lo refleje a mis dinámicas interpersonales, ¿no? Eso te iba a decir, nosotros somos ese micro chiquitito, esa partícula chiquitita, por más que hagamos algo micro, lo vamos a, no sé si transformar, pero llevar a lo macro. A lo macro. Sí, claro, porque hay una correspondencia directa. Bueno, por eso te digo, estos principios no se pueden divorciar, están divididos por una funcionalidad didáctica, pero todo tiene que ver con todo cuando se trata de estos principios. Si hablamos de mente y hablamos de que todo es mente y hablamos de correspondencia y hablamos de autoconocimiento, se tocan esos puntos, ¿sí? Si hablamos de autoconocernos, vamos a encontrar varios polos opuestos y hablamos de polaridad, digamos, ya a medida que vayamos desarrollando los distintos principios van a ir entendiendo cómo en realidad esto es un conocimiento como de cierro fuera del aire, circular, ¿sí? No es separado, no es dividido, está todo junto y todas esas dinámicas están presentes permanentemente en nuestro día a día. Claro, porque mientras estamos hablando para mí es como, sí, no es novedad, digamos. Claro, si estoy de mal humor me levanto con el pie izquierdo pensando en que tuve un día de mierda el día de ayer y me voy a levantar y me voy a golpear el dedo chiquito, me voy a meter en la lucha y se me va a caer el jabón y se me... Yo creo que esto está dividido en siete principios justamente, bueno, obviamente por la numerología que muy perfecta también es, sino también es como si vos te fueras a comer una torta gigante te la vas a devorar toda y te vas a empachar, en cambio, si la dividís en distintas porciones la vas a poder desgustar, la vas a poder como saborear de otra manera, por eso están divididos, porque si nosotras de repente vendríamos y dijimos bueno, el que valió, tirábamos toda la información así de una y seguramente más de un oyente nos querría venir a matar o no entendería nada o nos mandaría un mensaje divino como Adrián en la otra vez. Claro, todo justo, justo, se me ocurrió ¿dónde está Adrián? Estoy esperando que venga Sony. Bien, estamos escuchando el grupo australiano Jamie Impala y en Matías Consolani a través de nuestro Instagram arroba digitallobokei nos escribe, dice zarpada la charla de hoy. ¿Viste ese emoji que le huele a la cabeza? Que está como bueno, dos de esos, ese, 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 qué bueno. Tiene sonido. Me encanta utilizarlo. Tiene sonido. Algo que sí me gustaría decir de la correspondencia y un poco para ir trazando cómo esto fue confirmado por otras disciplinas que tal vez les damos más credibilidad por error, tal vez, o por esa cosa de incertidumbre que nos dan a tener pruebas concretas de algo pero esto tiene mucho que ver con lo que dijo Carl Gustav Jung. Aquello a lo que te resistes persiste. ¿Por qué? Porque tu foco está puesto en una determinada cosa y por consiguiente tu mirada va a estar sesgada por donde estás poniendo tu foco, ¿no? Nos lo dijo un psicólogo que es uno de los más ponderados de la historia de la psicología y le creemos. ¿Por qué no creerle a este principio universal que nos trae el Kivalión con su origen en el hermetismo? En Egipto, ¿no? Que tanta sabiduría espiritual tuvieron y que realmente de la única manera que supieron trascender a través de los años fue con el boca en boca. Por eso estos tres iniciados nos traen esta sabiduría. Y una cosita más del principio de correspondencia sería como un auxiliar de la mente para comprender este todo. Porque si, por ejemplo, estudiamos una estrella seguramente vamos a poder saber cómo funciona a grosso modo la galaxia. Si estudiamos un grupo de personas vamos a entender cómo funciona la sociedad en sí. Entonces realmente nos lleva a comprender el todo tal vez de una persona. Si yo de repente me encuentro con una persona que es sumamente desordenada y desorganizada seguramente sea el reflejo de su desorden interno. Si me encuentro con una persona extremadamente recta y ordenada ya por extremo seguramente sus ideas sean ideas muy arraigadas a las cuales no podamos acceder ni podamos romper. Entonces este principio de correspondencia nos lleva realmente a entender al otro y al universo en el que vivimos. Tal cual. En eso un puntito más de asociación para que lo podamos bajar bien al llano. Si nosotros pensamos en nuestro sistema solar y pensamos en nuestras células tienen una estructura muy similar. Hay un núcleo y hay distintos componentes distintos aparatos que rodean a ese núcleo de células así como nuestros planetas del sistema solar rodean al sol y hay sistemas solares que se replican en toda la galaxia y mucho más allá. Es decir hay un determinado orden desordenado que rige todo esto que vivimos que cuando lo miramos microscópicamente podemos encontrar muchísimos puntos de contacto con lo que vemos en lo macro ¿no? Lo macro y lo micro hablan en el mismo idioma. Bien tercer principio tercer principio ¿no? El principio de vibración Yeah Exactamente Nada nada está inmóvil todo se mueve todo vibra nada queda quieto nos movemos Más que comprobado por la ciencia ¿no? Sí O sea está absolutamente comprobado por la ciencia que absolutamente todo 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 lo que es materia vibra tiene una vibración tiene una onda y una frecuencia vibratoria y en esto un poquito mencionábamos el Big Bang hace un rato ¿no? como el inicio de las cosas la ciencia también está estudiando si hubo una fluctuación en un vacío que pasó de ser la nada a ser el universo una fluctuación previa es decir una vibración previa que dio como efecto el Big Bang ¿no? como si el punto de inicio no estuviese precisamente en el momento de esa expansión esa explosión sino antes por una fluctuación por un movimiento por una vibración Bien esto es Midnight Remix de Chris Stassi Muy bien Michael de Provincial las tres palabras bien ¿Cómo estamos? Muy bien muy bien ¿y qué significa esto? esto significa que el universo en el que vivimos nunca está estático nunca está quieto todo gira nada es totalmente estable ¿y qué nos lleva a pensar? que el universo al estar en constante movimiento lleva una evolución también ¿no? todo el tiempo estamos evolucionando cuando aparecen estas tan aclamadas críticas en nuestra vida ¿por qué son? cuando nos quedamos inflexibles en una posición muchas veces la gente decide fluir ¿no? y dice bueno el universo tomará decisiones por mí y este es el momento en el que aparecen estas grandes crisis existenciales generalmente tiene que suceder alguna ruptura en nuestra vida para que nos demos cuenta de el valor que tenían algunas cosas o personas en nuestra vida ¿no? esto es lo que nos lleva al principio de vibración si todo tiene vibración si estamos si estamos en constante movimiento seguramente vamos a fluir mejor con esto que se llama universo porque como bien decía Kande anteriormente esto no tiene que ver con algo totalmente esotérico tiene que ver con ciencia pura también y lo vemos constantemente en determinados tratados o experimentos empíricos nosotros vemos tal vez una piedra y decimos esta piedra no tiene ningún tipo de vibración y si la tiene ¿no? es increíble esto pero todo lo que vemos a nuestro alrededor vibra tiene una frecuencia tiene una vibración así que es un ejercicio para todas las personas que están escuchando Digital Love y en general para hacernos un poquito cargo de lo que estamos viviendo hoy en día y de que todo tiene que ver con esta vibración y con este constante movimiento del universo como dice la negra Sosa cambia todo cambia el Hernán que les está hablando ahora ya no es el mismo Hernán que el que está hablando ahora exactamente ya tú sabes amigo exactamente así es un poco también en esto tomo un poquito el ejemplo que traía Ro de las piedras ¿no? pensamos que las piedras no vibran pregúntale a Marie Curie si las piedras no vibran y no tienen energía ¿no? energía que está en movimiento energía que tiene ese principio antrópico que rige todo el universo ese caos ordenado que rige absolutamente todo el universo lo que está quieto deja de existir o sea que no hay nada en este universo que puede existir estando quieto todo está en movimiento un poco para ir avanzando en rigor del horario y como siempre nos pasa en Digital Love que no nos alcanzan dos horas para traer estos temas pero bueno vamos a hacer un esfuerzo pasamos al cuarto principio si les parece ¿sí? que es el principio de polaridad este en lo personal es mi favorito es mi favorito y dice todas las verdades son semi verdades todas las paradojas pueden reconciliarse y si me permiten amigas voy a pasar un chivo acá que nada tiene que ver con esto pero todo tiene que ver con esto algunos saben otros no yo por fuera de la radio también doy entrenamientos en este caso estamos dando el entrenamiento en negociación SWT negociación entendida no como algo utilitario donde yo me llevo un cash out sino como un desarrollo de competencias pasando por fases de autoconocimiento conocimiento del otro y co-construcción de acuerdos construir una co-existencia con otros hay un descuento promocional para inscribirse antes del domingo así que si quieren me escriben arroba candebilbao y les cuento un poco de qué se trata pero tiene que ver con esto ¿no? con que no hay verdades absolutas no hay paradojas que no puedan reconciliarse ¿por qué? porque dos pueblos que son opuestos como todos los opuestos que conocemos en el mundo a su vez forman parte del mismo fenómeno vamos a poner un ejemplo súper claro frío-calor frío-calor son parte del mismo fenómeno que coloquialmente llamamos la temperatura pero que en realidad es esencialmente energía cinética es energía que tiene una frecuencia vibratoria si es muy alta es calor si es muy baja es frío y que a su vez no podemos delimitar dónde empieza el frío y termina el calor ¿no? es como parte del mismo fenómeno con distinta graduación pero al final es lo mismo por esto por ejemplo si yo toco mucho tiempo un hielo me voy a quemar ahora si toco una llama me quemo entonces estamos hablando de dos polaridades totalmente opuestas que llevan a la misma sensación física exactamente o la pareja divorciada parejas que se amaron profundamente y que hoy se están matando en los tribunales familiares estaba por decir que te confundiste porque si toco el hielo me voy a te quema no pero te quema próbalo esto de lo que decía de las parejas pero a ver para entender porque es el principio de la polaridad los dos polos la dualidad que tanto hablamos el yin y el yang blanco y negro exactamente exactamente y fíjate trajiste el yin y el yang sabiduría oriental ven que todo habla de lo mismo de que existen polos que al mismo tiempo son parte de lo mismo entonces si yo atraigo determinado polo mi vida tengo que saber que también el otro forma parte y esto o sea que si estamos vivos también vamos a estar muertos y si porque es parte del combo digamos esto tiene mucho que ver y traigo una cita acá que viene de la mano de las constelaciones familiares con su creador Bert Hellinger y sus órdenes si sus órdenes del amor que es una serie de principios donde uno es el principio de pertenencia todo tiene derecho a pertenecer la puteada también es parte el odio también es parte el enojo también es parte no estamos programados ni diseñados en este universo para vivir siempre de un lado del polo exacto sería como el ejercicio de ponernos en el medio de esas polaridades que indiscutiblemente se nos van a presentar en la vida con absolutamente todo sería como una forma de armonizar estos opuestos pararnos en el medio en ese justo equilibrio y vivir de esa manera porque si estamos en el polo negativo todo el tiempo vamos a recibir todas las actividades negativamente y un poco esto es lo que hace la psicología en su ejercicio la psicología el coaching cualquier tipo de terapia de acompañamiento o modalidad o metodología de acompañamiento cuando una persona está sumida en un malestar se trata de invitar a la persona a que piense en lo opuesto para polarizar que es esto que dice Ro que extender ese justo medio ese justo medio del que ya habló Aristóteles también ¿no? de vuelta los puntos se conectan estamos hablando esencialmente de lo mismo nosotros tenemos los dos polos si nos vamos a un extremo tenemos que saber que también estamos convocando al otro extremo entonces lo mejor que podamos hacer es tratar de balancear armónicamente dos partes de una misma cosa que tienen el mismo derecho a pertenecer esto es Everybody Frank Rizardo viene acá pregunta Hernán ¿se puede ir y venir de un lado al otro? de eso se trata en realidad es que intentémoslo digamos porque ¿de qué se trata esto de aprender a armonizar los opuestos? ¿por qué tenemos que aprender a armonizar los opuestos? y volvemos un poco a lo mismo ¿no? a realmente encontrar esa unidad con el todo porque no tiene que ver con opuestos en realidad tiene que ver con la misma cosa en diferentes grados un ejemplo súper práctico es el ejemplo del termómetro el termómetro va a ir midiendo obviamente la temperatura valga la redundancia si está más frío o si está más caluroso por así decirlo para mucha gente el cero grado es súper frío para otra gente empieza el calor a los 10 para otras personas en el 15 es muy subjetivo a cada persona pero al fin y al cabo tiene que ver con lo mismo una persona muy buena de repente la comparamos con alguien que es muy malo es parte de lo mismo estamos hablando de el ser estamos hablando de cómo es esa persona en unidad entonces esto de armonizar los polos es simplemente saber que si estamos en un momento súper bajo de nuestra vida seguramente sea el momento en el que más creatividad vamos a tener y vamos a hacer un salto cuántico hacia un estado de bienestar muchísimo más grande que si nunca lo hubiéramos vivido simplemente se trata de eso de evolucionar a través de lo que son estas polaridades exactamente y conocer conocer los polos para poder darle el valor que tiene el polo entre comillas que nos hace sentir bien o que nos provoca cierto tipo de placer y en esto el hermetismo y el Kivalion particularmente habla de que la polarización es la transmutación mental es convertir esto que me está sucediendo en algo que sea más armónico para con mi vida cotidiana no es algo que escape a lo que nos pasa todos los días cuando estamos teniendo un día medio choto pensar che bueno a ver que si está bien en este día como para equilibrar un poco la balanza no digo que vayamos todos por la vida la vida es maravillosa y la vida es bella pero si nos lleva un poquitito a ese equilibrio donde también incorporamos eso que no está tan bueno como parte de para no andar tuertos por la vida para no pensar que todo es fantástico y Disney o no pensar que todo es una porquería sino tomar contacto con todo lo que es para poder tener una idea medianamente más completa de lo que nos va sucediendo may un musicón hoy me está mandando acá bien gracias bueno te invito a grab esta noche que voy a estar tocando musicón te voy a llevar más musicón que en la hora porque vamos a estar en otro contexto te graba esa igual la música de Digital Love que siempre pongo acá en la hora de electrónica la amo o sea amo esto de la polaridad para mí como decía recién un ejemplo como súper concreto es cuando estamos ultra enamorados de alguien y después la relación no funciona y tenemos ese sentimiento de lo mataría viste como esas parejas que se divorcian y vos no podés creer que construyeron una vida una familia y hubo tanto amor y ahora se quieran arrancar la cabeza en una mesa de mediación o en un juicio bueno es que es parte de lo mismo digamos así con ese intensidad que puede venir el extremo del amor que te vuelve loco también puede venir el extremo de te quiero mandar y es parte después viste que se mandan a cagar y después el amigo tiene que estar escuchando ahí que lo está odiando a full y a los tres días y se arregla por mi ex por favor pero decidite que polaridad que dualidad que tenés en eso también esto del justo medio que planteamos desde lo aristotélico y desde lo hermético nos ayuda a entender y por eso les anuncié el curso de negociación nos ayuda a entender de que nada es tan absoluto y tan extremo de que toda toda paradoja se puede reconciliar toda paradoja se puede reconciliar porque son esencialmente semi verdades si viviéramos si viviéramos un poquito más amigados con la idea de que nuestras ideas son semi verdades y no verdades completas seguramente podríamos convivir muchísimo más en paz los seres humanos estamos hablando de polaridad que entraría acá también la bipolaridad digamos un momento sí un momento y sí porque son digamos sin ánimos de meterme en un tema que no me compete porque no soy psicóloga ni psiquiatra pero sí entiendo que en la bipolaridad hay estados maníacos y estados depresivos que son como dos opuestos pero que a la vez son parte de lo mismo se acaba de armar el debate si hace calor o hace frío hoy viste que hoy está como hay algunos que salen a la calle y dicen ¿para qué miércoles agarré la campera esta mañana si ahora está haciendo depende no sé terminamos el principio de polaridad esto de todo tiene dos polos todo y podríamos hablar hasta pasado mañana de polaridad terminarlo no sé si sería como terminamos de sembrar la sección correcta terminamos de sí sembrar la semillita de lo que es la polaridad como para que se entienda a grosso modo de que se trata esta polaridad si entendieron o no entendieron qué pasa que la gente no contesta entendieron 3 5 1 3 64 50 38 por las dudas pregunto vamos el quinto vamos el quinto vamos vamos el quinto lo puedo presentar si es que te estamos esperando te estamos esperando maicolini todo fluye y refluye todo tiene sus periodos de avance y retroceso todo asciende y todo desciende el principio del ritmo ritmo del ritmo ahora yo no lo entiendo claro tiene mucho que ver con el anterior no esto de que con todos en realidad no no tiene mucho más que ver con el tema de la vibración con las dos cosas a eso iba esto tiene que ver con que todo se mueve como una especie de péndulo que pasa de un extremo hacia otro y que la compensación de ese movimiento es el ritmo un poco viste los jueguitos esos de oficina que son una fila de pelotitas y la del medio queda quieta como funciona eso exactamente por la distribución de la fuerza pero exactamente es eso un movimiento que se puede entender como pendular y también se puede entender como un espiral y acá les traigo como una cuotita de conexión con otros programas de digital love porque nos encanta hacer eso lo hacemos siempre porque todo tiene que ver con todo si nosotros pensamos en ese movimiento donde vamos pasando de un punto a otro y lo pensamos en términos de espiral podemos encontrar este simbolismo que data desde los inicios de la humanidad ¿cuál es este simbolismo? nada más y nada menos que el del laberinto univiario ese círculo ese espiral que van dando giros y giros y giros hasta llegar a un centro que lo que se creía de los laberintos univiarios sobre todo de la mano de lo religioso lo espiritual era que cuando uno llegaba al centro era cuando se fundía con el todo y acá estamos hablando de esa evolución o esa ascendencia hasta llegar a volver a formar parte de ese todo en su unidad y no desde su mente no sé si se entiende esto que estoy que estoy diciendo pero más o menos no tengo nada para comentar no, sí, sí en realidad claro se entiende con esto de que Kande dice que tiene que ver con absolutamente todo y con este movimiento pendular en un ejemplo muy práctico esto del humor cuando uno está súper triste y angustiado seguramente sea el precedente para de repente sentirse eufórico y súper feliz es el movimiento pendular la misma energía la misma tristeza que vos tuviste va a ser en la misma medida esa alegría esa felicidad que vos vas a tener exacto por eso justamente son las mismas fuerzas son los opuestos es la vibración todo nace crece se desarrolla muere y vuelve el ciclo constantemente a repetirse esto lo vio también la ciencia con respecto a las estrellas los soles los movimientos de los planetas las mareas es como una ola ¿no? siempre vamos a tener la cresta de la ola y el rompimiento de la ola y el posterior crecimiento de esa ola de eso se trata el ritmo todo tiene vida todo tiene movimiento y como estamos bien podemos estar mal y viceversa y piensen en su cuerpo también ¿no? los latidos la respiración nuestros ritmos circadianos para despertarnos y dormir todo se repite ¿sí? está todo como en un loop que va a una exhalación como un extremo una inhalación como el otro extremo ¿no? o sea todo el tiempo estamos en este movimiento pendular y también lo que recomienda el equivalión y el hermetismo es en eso también buscar un punto medio y acá lo asocio con algo que yo sé que lo vengo diciendo mucho pero es algo que me interpele me preocupa y me concierne un montón que es los movimientos revolucionarios que vienen a destruir un extremo pero que al final vuelven a ese extremo como un péndulo ¿no? vienen rompen con algo que estaba en un extremo planteando ideas totalmente diferentes pero que después vuelven a hacer lo mismo desde otro lugar entonces en esos extremos también tenemos que buscar como una cierta calibración de decir che hay cosas que está buenísimo vivirlas a pleno pero hay otras cosas que puede ser muy peligroso llevar a cabo movimientos tan abruptos y tan disruptivos de lo que es un extremo porque esencialmente el otro extremo va a ser parte de lo mismo también increíble chicas el programa de hoy súper entretaño y qué es lo único yo le hago una pregunta a ustedes qué es lo único lo único lo único que se mantiene constante a pesar del tiempo y de los siglos y de los siglos y que nada nunca nadie lo va a poder modificar el caballo constante es la muerte y eso no se modifica entonces es una forma liberadora de vivir la vida sabiendo de que bueno si no vamos a morir y bueno vivamos como dice el indio vivir solo cuesta vida ahí está no me lo dejaban terminar el pobre Hernán es que todas aparte me encanta porque respondimos desde nuestro como desde nuestro área de interés yo estoy respondida de Einstein la única constante universal es la velocidad de la luz y yo el cambio lo único constante es el cambio que también es válido en este sentido todo por decir que lo único que estamos seguros es de la muerte también pero una cosa es estar seguro otra cosa es que eso sea una constante que no se modifica porque la muerte esencialmente se va a modificar y según el hermetismo bueno depende es solamente un estadio un estadio para después volver a renacer y volver a morir es parte del ciclo ¿no? no es como algo determinante o un punto de llegada sino más bien una paradita más dentro de ese movimiento cíclico que tiene esa esencia que nos hace y que nos construye y que es parte de ese todo ¿sí? pero esencialmente a ver el hermetismo habla muchísimo de reencarnaciones ¿no? exactamente por eso yo también decía el cambio ¿no? y esto del ritmo que tiene constantemente la vida en sí y cómo ponernos sobre el péndulo sería como una elevación espiritual no estar en ninguna de las dos polaridades sino que estar sobre esas polaridades esto nos lleva también a pensar de este ritmo que tiene también nuestros pensamientos y no solamente nuestros pensamientos sino nuestra espiritualidad hay momentos en los que nos sentimos sumamente espirituales y conectados con este todo y momentos que nos sentimos totalmente desconectados y a los sentidos prácticos ¿cuál es la mejor manera de aprovechar esto? un ejemplo súper súper banal es cuando estamos en un momento de autosuficiencia económica estamos en un momento de crecimiento económico ¿qué debemos hacer? ahorrar más dinero porque sabemos que en algún momento puede llegar a oscilar en la otra polaridad ¿cómo te llevas con eso? yo no ahorro un centavo y medio no te ahorro un sope así como entra sale para rodillas Marcos Salerno dice hola chicas acá escuchando muy bueno lo de hoy me dan a entender lo complejo que es el universo en general ¿existe el templado para ustedes señoritas? ah calculo que cuando estábamos hablando de la polaridad ¿no? de calor frío sí justamente es como lo perfecto sería como pero ¿qué es el templado para mí? ¿qué es el templado para May? no hay límites claros ¿no? no hay como una delimitación clara a menos que que entablemos un acuerdo que tiene que ver con el mundo material y mental como hemos entablado un acuerdo con respecto a la linealidad del tiempo dijimos bueno che pensemos el tiempo en calendario en línea recta en semanas en meses en horas porque si no esto es un quilombo pero eso es un acuerdo que hicimos para poder ordenarnos en la vida que no significa que sé esencialmente cómo funcionan las cosas claro no porque el tiempo es relativo no sé para mí son las 10 de la noche y en esto es Santé We Came Came Vinimos vinimos te escuchaba lejos nos quedan dos nos quedan dos y nos quedan 15 minutos para desarrollar los dos nada nos extendamos un poquito más no perdamos tiempo debatiendo esto vamos con el sexto dale Maiko Alini yo les dije 15 dale 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 principio ya lo hemos hablado no lo hemos hablado de hecho pueden escuchar el podcast del efecto mariposa lo adelanto perdón en digital love podcast el principio de causa y efecto toda causa tiene un efecto todo efecto tiene su causa exactamente todo sucede de acuerdo con la ley si la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida exactamente como dijiste May una explicación científica de muchísimas es el efecto mariposa donde tenemos esa situación inicial indiagnosticable pero que va a tener un efecto extendido en el tiempo lineal extendido en el tiempo lineal en partes de esto que conforma un gran sistema que también contamos que tiene que ver con la teoría general de los sistemas y como el todo está formado por partes que se interrelacionan y cuando una parte lleva adelante determinada acción por supuesto va a tener un efecto en absolutamente todo el sistema porque esencialmente es parte de ese sistema esto es como que está de moda hoy decir che esto no es casualidad es causalidad pero por ahí no se siente es real no está bien pero hay muchos que lo dicen o qué sé yo y no lo predican y no lo practican o ir al profundo bueno y qué es causalidad lo que dice lo que dice el Kivalion es que catalogar de casualidad o de suerte de las cosas es sólo para el ignorante el que no entendió que todo lo que sucede tiene una causa que lo provocó todo lo que sucede que vos estés acá tiene una causa que a su vez tiene una causa que la precede y así sucesivamente y nos podemos ir para atrás pero hasta el infinito acá lo importante y esto tiene mucho que ver con el karma también con lo que el hinduismo habla del karma que el karma está mal entendido como un castigo el karma tiene su origen en sánscrito es Ki que tiene que ver con la creatividad con la capacidad de crear y de gestionar una situación en una vida siguiente de mejor manera de la que la gestionó en la vida anterior no me quiero ir de tema pero la ley de causa-efecto nos viene a traer responsabilidad de decir a ver la vida que vos querés vivir a posteriori tiene que ser efecto de las causas que vos ejecutes ahora entonces si vos vas por la vida para llevarlo bien al llano puteándote con todo el mundo probablemente el efecto que tengas a mediano y largo plazo no sea muy agradable vos tenés que hacerte responsable no es que acá va a venir alguien que va a provocar que tu vida sea de determinada manera si bien hay cuestiones coyunturales uno elige cómo se va a posicionar frente a la vida y qué efectos quiere provocar desde las causas que puede ejecutar hoy cuartero cuartero no es cuarteto es cuartero no es casualidad que estemos escuchando a cuartero en este momento y en unas horitas nos estás deleitando con tu música en Villa Carrafás exacto exacto no es casualidad no es causal es causal exactamente lo estoy poniendo a propósito tenemos que tener en cuenta que es muy fácil y lindo pensar que todo lo bueno que nos ocurre es un producto de nuestras buenas acciones y es muy difícil adentrarnos en estas situaciones negativas que nosotros mismos causamos pero tenemos que tener en cuenta que estos patrones de causalidad son aquellos que vienen no solamente de nosotros como seres individuales Kivalión habla también como decíamos antes de vidas pasadas habla de reencarnación por lo tanto nosotros en este momento estamos en una de las tantas vidas que supuestamente tuvimos y vamos a tener entonces no tiene que ver solamente con mi yo individual capaz soy una persona que toda la vida hice las cosas bien pero tengamos en cuenta que vengo con una carga genética de dos padres de cuatro abuelos de ocho bisabuelos y así la línea se torna infinita o sea que venimos con una memoria genética en la cual tiene que ver este karma y no está mal que hables de karma y que hables de hinduismo porque muchas bases hinduistas muchas bases de grandes sabidurías indias tienen como tienen como principio el hermetismo el Kivalión entonces estamos hablando un poco de todo y de todas estas leyes esotéricas que tienen que ver con la vida cotidiana y como uno realmente a través de los años va conociendo y reconociendo estas leyes en absolutamente todo lo que hace simplemente es ser consciente de cada pasito que damos ¿no? todo lo que haces va a tener un efecto por acción u omisión ¿sí? el no hacer nada es hacer algo y eso va a tener un efecto y en este sentido también está bueno pensarlo en términos de cuando nosotros pensamos en causa-efecto y en esta responsabilidad la contracara y esto el Kivalión habla de esto de lo masivo de las masas y de todos estos movimientos adoctrinadores que te quitan la responsabilidad sobre tu propia vida te hacen creer que vos no sos responsable que hay una persona que te puede decir lo que tenés que hacer o una persona que puede trazar los efectos que se van a generar en tu vida bueno el Kivalión nos invita a despegarnos un poco de esa cosa masiva para empezar a tomar responsabilidad que como bien decís vos Ro hay una memoria sistémica ¿sí? que viene de nuestros antepasados de nuestro árbol genealógico y el karma tiene que ver con esas vidas pasadas que nosotros vivimos y venimos como a saldar cuentas según lo que hablan el karma y el dharma que sería como el opuesto complementario del karma venimos a saldar y lo único que podemos hacer en este plano en este momento es ser bien conscientes de que todo lo que hacemos va a tener un efecto hay que ver que tipos de efectos queremos provocarnos nosotros para este paso en este plano de la vida si o quizás ni sepamos que efectos va a tener claro pero vos sabés que si vos vas sembrando un poco hablamos de esto el otro día ¿no? sembrando micro dinámicas de odio posiblemente el efecto exponencial de eso si somos muchos que siembran micro dinámicas de odio el efecto exponencial sea que vivamos las realidades que vemos hoy cuando prendemos la tele que nos queremos morir porque decimos no puedo creer que esto sea una realidad hoy ¿no? y no nos damos cuenta de que nosotros también somos causal de ese efecto en lo pequeño en lo chiquito lo hablamos mucho el otro día ¿no? en las formas en las que decimos las cosas cómo nos relacionamos estamos siendo causal de grandes efectos que como nos dijo el efecto mariposa el aleteo de esa mariposita en Japón puede provocar un terremoto en Texas con esta metáfora de que lo que vos haces todos los días no está tan divorciado de todo eso que terroriza en la tele entonces ojo arreglar regalar más sonrisas así se transforman Cata Nieto gran amiga mirá estoy amando este programa corazoncitos colores verdes bien últimos mensajes que van llegando si habilitamos para que hagan sus propias conclusiones los oyentes también que forman parte de este Digital Love 3513 645038 buenas tardes a mí el tema que plantearon universo ley de causa y efecto todo en torno a lo que nos rodea y lo que generamos en nuestra vida bien vamos rapidísimo con el último último terminamos ¿no? ¿cauce efecto? terminamos en virtud de que nos queda poco tiempo con el último nos quedan 6 minutos el principio de generación leo la frase dice la generación existe por doquier me encanta la palabra todo tiene sus principios masculino y femenino la generación se manifiesta en todos los planos explíquenmelo porque no lo entendí uy te va a volar la cabeza este Michaelini a ver básicamente se refiere a la creatividad ¿qué pasa con el Kivalion? para crear algo tiene que existir para crear algo nuevo es necesario dos energías opuestas en este caso el masculino y el femenino ¿por qué? estamos hablando de creación ¿qué hacen el masculino y el femenino? por ejemplo en sentidos súper prácticos semillita útero bebito semillita pensé que era la cigüeña en realidad estamos hablando del principio de polaridad puesto en pos a la creación ¿no? ¿cuál es la diferencia con este principio de polaridad? justamente esto la creatividad que a través de esos dos opuestos no necesitamos ponernos encima o trascender uno o el otro con estos dos opuestos en conjunción llegamos a crear y a generar una creatividad tal en la cual podemos poblar a la población valga la redundancia no en el sentido de poblarla porque estamos generando una criatura sino que a través de estos dos opuestos se pueden generar y crear una infinidad de cosas nuevas se nutre exactamente se nutre de ambas energías ambas energías son necesarias son opuestos complementarios esto lo vemos en el yin y el yang en esta filosofía esta sabiduría oriental donde tenemos el yin femenino el yang masculino donde una es energía que recibe que acoge otra es energía que da ninguna es mejor que la otra y tienen que estar calibradas y otro ejemplo bien práctico para que podamos tomar esto tiene que ver con primero en niveles hormonales nuestros cuerpos sea de sexo femenino o sexo masculino tienen testosterona y estrógeno este mito de que solo las mujeres tienen estrógeno y los hombres tienen testosterona es mentira todos tenemos ambas hormonas a predominancia alguna por sobre la otra dependiendo del sexo con el que nacimos otra forma de entender esto y de la importancia que es que ambos aparezcan y se calibren y actúen entre sí son los hemisferios cerebrales nosotros tenemos un hemisferio derecho que se encarga de una parte más imaginativa creativa como más abierta más divergente y tenemos el hemisferio izquierdo que es la parte más analítica más lógica ninguno es más predominante por encima del otro para tener un cerebro que funcione en su máximo esplendor lo importante no es tanto el hemisferio en sí sino ese cuerpo calloso que los conecta es la conexión la conjunción la conexión que hay entre ambos y esto también tiene mucho que ver con las dinámicas de pareja y de vuelta esto no tiene que ver con el sexo tiene que ver con energías hay momentos en los que en la pareja tenemos como las energías en el mismo polo está o muy masculinizada la pareja o muy feminizada la pareja por parte de ambos cuando se pierde ese equilibrio entre femenino y masculino se pierde magnetismo y esto no tiene que ver con manierismos tiene que ver con energías que tal vez una mujer puede ser más masculinizada en el ámbito de la pareja de un hombre más femenino o viceversa o ese rol puede ir cambiando a medida que se va desenvolviendo la pareja lo importante es que ese magnetismo se dé gracias a esa polaridad entre femenino y masculino que son opuestos absolutamente complementarios y necesarios para generar me encantó hermoso 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 igual cada a cada principio que íbamos que iban desarrollando me llevaba de nuevo como el principio el primer principio el mentalismo exactamente a que todo lo podemos no sé si manejar si es la palabra manifestar y este último principio tiene que ver con el primero por eso esta circularidad de la polaridad del ritmo que todos nos lleva al principio de eso se trataba la polaridad y también el ritmo que tiene de que siempre si vas hacia un mismo camino seguramente vuelvas al punto de partida tiene que ver con esto nos dieron las herramientas para poder mentalizar algo como lo podemos hacer ver como lo podemos hacer real como lo podemos crear a partir de este principio de la materialización y como decía Cande no se habla de una energía masculina y femenina porque sea sexo hombre o sexo mujer se le dice por ejemplo energía femenina a este poder de imaginar de gestar ideas de tener creatividad mental pero si no tenemos esta energía masculina de tomar acción en el mundo nunca vamos a poder manifestar por eso justamente se habla de creación excelente excelente el universo la madre naturaleza el sol la luna está presente todo el tiempo todo está presente todo el tiempo está presente todo el tiempo y tiene que estar equilibrado y esto vincula un poquitito con lo que hablamos el viernes pasado esto de que necesitamos de la existencia de ambos de energía masculina y energía femenina en todos sus niveles para que esto esté equilibrado y para que esto de verdad sea un lugar donde se pueda construir y que no se destruya uno por encima del otro ni femenino masculino ni viceversa se necesita de la luna y se necesita del sol para que haya vida en la tierra impecable todo chicas gracias 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 a todos y todas los que nos escucharon del otro lado amamos hacer este programa profundamente bien quiero quiero más me dice Tamara nosotras también nosotras también te juro dirigir la mente a favor de uno sin que ella te gobierne sí esencialmente es esto que hablábamos de los lentes que el lente no se ensucie para que no se corte esa conexión entre esencia y atributo entre esencia y apariencia entre esencia y materia materia también es importante porque materia es parte de no estamos hablando de divorciarnos de la materia pero sí poder trazar un puente con eso que nos trasciende y que trascienda la materia porque también es parte ambas cosas son parte entonces en este sentido y un poco para cerrar para que Sony no nos mate porque sería el segundo viernes que nos pasaríamos de hora decir que hablar de estas cosas por lo menos para mí es traer como un pequeño disparador no vamos a abordar en un programa de dos horas la complejidad de todo lo que traemos para hablar porque siempre hay más tela para cortar pero si logramos ser causa del efecto de que ustedes indaben un poquitito más o se hayan sentado un ratito a escuchar esto más de uno debe haber entrado Google Kivalion para nosotras ya es más que suficiente y nos llena el alma poder ser un poquito voceras humildes voceras de cosas interesantes que estaría buenísimo que se hablen muchísimo más de lo que se hablan así que un gusto un placer y más que nada un placer poder hacer esto en esta mesa de tres que tanto amo no es casualidad no es casualidad que estés en este momento que han dividido agua acá no no nada ninguna ninguna estoy muy contenta de que realmente se den estos espacios más que sea de la mano de tres mujeres no porque sea más energía femenina sino que simplemente me parece un pilar muy grande en mi vida y necesario y justamente creo que estos principios estas leyes nos llevan a hacernos un poquito cargo de todo lo que nos está pasando en el día a día en el realmente a través de todos estos programas que vamos haciendo el efecto mariposa también nosotras nos vamos dando cuenta de que tenemos una influencia en absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor no hace falta que nos carguemos las armas y nos vayamos a pelear la guerra contra Ucrania Rusia no hace falta simplemente con despertarte en la mañana saludar con un beso a la persona que tenés al lado y decirle qué lindo que estás qué linda que estás qué bien que te va a ir hoy simplemente con esos micro actitos podemos generar un entorno muchísimo mejor y te juro que eso se va a expandir sí o sí de lo micro va a salir a lo macro gracias Mati Soria estaba escuchando comentaba a través del Instagram Euge dice ya les dije chicas ustedes tienen que poner una escuela un placer escucharlas gracias Soni la Oler la Oret que te robamos un minutito más los espero esta noche en DAB algo más para decir gracias a las rosas radio 105.5 y a toda la gente que nos escucha a través del dial y a través de www.lasrosas.com www.lasrosas.com.ar tengan un buen fin de semana todos los que están del otro lado gracias por acompañarnos no sean causa de efectos de seamos causa de un poquito más de amor un poquito más de tolerancia un poquito más de coexistencia de convivencia un poquito más de un mundo más armónico más equilibrado y más respetuoso por favor por lo menos nosotros los poquititos que estamos acá seamos abanderados de eso no importa qué pasa con el resto alguien tiene que empezar la rosa radio 105.5 de la rosa radio de la rosa radio de la rosa radio